Se van, se caen, un, dos Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba Entonces, al poder, en vano va la ensanguera Alto, muy caldo, muy caldo, con un viento de la niebla Lucerito, la venida, no nada se encontró En la tierra, allá muy lejos, se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no nada se encontró En la tierra, allá muy lejos, se encuentra tu llanto La tierra, allá muy lejos, se encuentra tu llanto Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil venas encendidas Un lucero que lloraba, por su amor, una estrella Lucerito, la venida, no nada se encontró En la tierra, allá muy lejos, se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no nada se encontró En la tierra, allá muy lejos, se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no nada se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no nada se encontró En la tierra, allá muy lejos, se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no nada se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no nada se encuentra tu llanto Lucerito, la venida, no tu llanto Lucerito, la venida, noragen ¡Gracias!